Inició la primera fase de vacunación a niñas de 10 años contra el virus del papiloma humano. Inició la vacunación contra el virus del papiloma humano. En la primera fase se vacunaron 80 mil niñas de 10 años. El Ministerio de Salud detiene las vacunas distribuidas en centros de salud. La vacunación también se realiza en unidades educativas. Aproximadamente se han vacunado unas 80 mil niñas que corresponden a las que tienen 10 años, es decir, a todas las niñas que hayan nacido en el año 2009. El Ministerio de Salud ya tiene las vacunas distribuidas en cada uno de los establecimientos de salud porque tienes que prever la primera y segunda dosis en esta fecha justamente. Las niñas deben cumplir con dos dosis de la vacuna para que cuando lleguen a la edad adulta estén protegidas. Queremos llegar a estas 80 mil niñas que ya han accedido a la primera dosis, pero también es importante avisar a los padres y a los cuidadores o responsables de las niñas que alguna niña porque por alguna razón no haya recibido la primera dosis la puede recibir todavía. Entonces nosotros ya tenemos las dosis para las 80 mil niñas aproximadamente o las que se están vacunando, pero también la primera dosis si por alguna razón en la primera etapa no se ha podido vacunar, digamos, la niña. Si la niña tiene alguna enfermedad de base debe consultar a su médico de cabecera para ver si puede recibir la dosis. La contraindicación fundamental es que si la niña recibe un tratamiento de una enfermedad de base, una enfermedad crónica, entonces tiene que consultar a su médico de cabecera, es decir, una enfermedad que recibe tratamiento por muchos meses, entonces esa niña tiene que avisar y consultar con su médico de cabecera. Esa podría ser una contraindicación o no, pero es mejor tener la recomendación del médico. Pero después no hay ninguna otra contraindicación. Algunas veces decían si la niña tenía una fiebre muy alta, bueno, normalmente no asiste al colegio con una fiebre muy alta, entonces ella se posterga la vacunación para otra fecha. Pero no hay otra contraindicación así fuerte que podría contraindicar la aplicación en el momento, ¿no? Normalmente a veces porque no va a la escuela por un resfrío o algo, entonces se prolonga o se posterga la vacunación. Las niñas que por algún motivo no recibieron la vacuna la pueden recibir hasta el 31 de diciembre de este año.